En Barranca Bermeja, desde muy temprano se llevó a cabo el paro nacional con la participación de varios actores sociales y comunidad en general. En contra de la reforma tributaria del gobierno nacional, el líder social David Ravelo manifestó al equipo de Enlace Noticias la propuesta principal de en rechazo a esta reforma. Colombia es el país de América Latina que tiene un gasto social más bajo. Y en este país los ricos no pagan impuestos, solamente pagan la clase media y pagan los pobres de este país el 30% de sus ingresos. Los ricos de este país pagan el 1.5% de sus utilidades. No se compadece realmente con la crisis que vive el pueblo colombiano en medio de esta pandemia que el gobierno está invirtiendo en la guerra, está invirtiendo en la destrucción como es la compra de 24 aviones, 14 millones de pesos para que el pueblo se siga muriendo de hambre. A pesar del anuncio por una magistrada del Tribunal de Cundinamarca, Ravelo rechazó esta propuesta y resaltó el derecho a la protesta. Es un falso positivo judicial porque primero habla del 21 de abril y hoy es 28 de abril. Segundo habla del ministro de Defensa, Calo Holmes Trujillo, y el ministro murió hace más de tres meses. Y tercero habla del tema de la inmunidad de rebaño, es decir, que se haga la protesta social cuando tengamos la inmunidad de rebaño. Es decir, pasarán cinco reformas tributarias y esa inmunidad de rebaño no se va a hacer porque este gobierno inecto no ha sido capaz de traer la vacuna suficiente para que Colombia se pueda vacunar. La jornada comenzó en la plazoleta principal Luis Pinilla Pinilla, donde allí todos los sectores sociales se movilizaron por el sector comercial hasta llegar a las de copas como punto de encuentro.